¿Qué tal decir algo en español? A ella le gusta el español. Es un poquito mejor en español que yo. Por favor. Gracias, señor presidente. Me disculpan si se me salen las lágrimas. Lo que pasa es que hoy uno de mis hijos, otro de mis hijos, que también fue asesinado, está de cumpleaños hoy. Y entonces, bueno, pero... Estoy acá más que todo con el presidente solicitando ayuda humanitaria. Estoy solicitando también justicia por mi hijo y por su grupo que fueron asesinados vilmente. Justicia, 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 justicia. Y también para continuar con el legado de Oscar, que parte de eso somos todos nosotros. Y vamos a continuar con la lucha hasta ver nuestra Venezuela libre y poder regresar a nuestra madre patria. Gracias. No sé qué fue lo que dijo, pero creo que sí sé lo que dijo. Oscar fue un hombre increíble también que no habrá muerto en vano.